La lluvia no impidió la celebración por el aniversario 65 del triunfo de la Revolución Cubana. El Cine América Libre acogió a los yaguajayenses en doble conmemoración, justo el día en que tropas del ejército rebelde liberaran Yaguajay en el histórico diciembre de 1958. Al acto político-cultural asistieron la integrante del Comité Central del Partido, David Pérez Martín, primera secretaria de la organización en la provincia, Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial del Poder Popular y las máximas autoridades del partido y el gobierno en Yaguajay. El norteño municipio fue reconocido como el más destacado de la provincia en el año que concluye. En la ocasión se hizo entrega del carnet como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de Cuba a nuevos integrantes de ambas organizaciones. De igual forma recibieron el agasajo los organismos y empresas más destacados de este periodo que desde su quehacer han impulsado el desarrollo de la provincia espirituana. En Santiespíritu tenemos mucho que celebrar. El esfuerzo de cada espirituano de su frente de trabajo, la negación con la que cada hijo de esta tierra se ha levantado en medio de un contexto hostil para dar lo mejor de sí en la consulta médica, en el aula, en la prestación de servicio, en las instituciones de la cultura y el deporte, en cada escenario de la base que es en definitiva donde se concreta día a día la revolución. De emociones, cantos y alegría se vistió este 31 de diciembre la provincia espirituana al rememorar los acontecimientos protagonizados por Camilo Cienfuegos y celebrar el aniversario 65 del triunfo de la revolución cubana. Desde Santiespíritus, Alexéis González y Dayana Marrero para el Canal Cubano.